hola muy buenas a todos aquí el hombre pingüino en el episodio número 28 dios yo ya al menos siete u ocho episodios hoy me estoy motivando por aquí voy a mirar por aquí no debo salir verdad no no síntesis de minerales quiero salir por el el último si puedo y no pues saldré por ese y quiero también mirar a ver si hay algo aquí al final no me deja pasar pues nada tendré que ir por aquí hoy 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 ahora lo que tenemos que hacer es desactivar la cámara y para poder desactivar la cámara tenemos que esperar y si viene el malo le damos con el lanzallamas así de simple pues ya hemos desactivado la cámara y ello nos debería de permitir movernos que nos lo permite por aquí a la izquierda es donde seguramente estará lo de la sala de contaminación no sé qué vayas pues vamos a entrar y nos movemos con cuidado la tira de linterna la tengo al máximo pero es que no la estoy usando porque ya sabemos si que es lo que pasa si la uso no aquí llamo la atención y no quiero llamar la atención y para no llamar la atención pues no la uso ya está tengo que ir un poquito más oscura pues voy un poquito más oscura vale una vez que pulse eso ¿a dónde tengo que ir? ajá ahí hay un boquete voy a pulsar tab un momento ajá así que casi seguro me meto por el boquete y salgo por el otro lado sí y ahora ese y ahora me meto por el boquete lo cual está bloqueado activa el conducto de destrucción pulsamos tab y no jodas ¿tenemos que volver? así tenemos que volver pues nada volvemos y voy a entrar por aquí pero no me quiere dejar no pasa nada a ver si no me quiere dejar entrar pues no entro no está no pasa nada aquí está nuestro amigo el synth está al máximo voy a pulsar tab y tengo que seguir un poquito más para adelante y luego girar a la derecha aquí vale para escapar ¿dónde tengo yo el punto de guardado? un momentito yo voy a saber donde tenemos el punto de guardado no tenemos punto de guardado es decir que ahí está si sabía a dónde voy a ir ¿no? os lo entro y ya ¿no? os entro y ya a dónde voy a ir ¿no? si voy a ir aquí a guardar no es que si ahora me tengo que pelear con el tío pues me puedo pelear con él o puedo intentar esquivarlo voy a hacer un poquito lo que me dé la gana terminado el acceso error error inicio el conducto de distribución por favor seleccione que ah prueba de mantenimiento requerida en el sector C12 recibida y confirmada un androide de servicio va hacia allá ni idea de para qué es eso pero espero que no sea malo porque entonces me voy a mosquear y bastante eres un peli un momentito ya me están escribiendo a mí por el curso creo así que ¿por qué? no me dejas entrar quiero entrar aquí dentro vale guay ahora me deja entrar bien nada ahora sí lo puedo usar tap activa el conducto de distribución ¿y qué acabo de hacer? ¿y yo qué acabo de hacer? tema de llamarle la atención al bicho pues si que es ahí ¿no? estoy dando otra distribución igual es arriba pero mira como he hecho algo voy a guardar porque igual hacer lo que acabo de hacer es muy difícil no, yo creo que sí vamos a tener que subir arriba así que nada subimos arriba y es que yo creo que es ahora cuando me van a dejar entrar en ese sitio que era súper nocivo vamos a ver vamos a ver no era para la izquierda ya no sé si es este no, no es este y te aseguro que no tengo ni idea como me ha escuchado y por qué subirlo pero aún así le he dado le he dado le he dado pero bien y tú pues ni idea de dónde tengo que ir aquí arriba no es ah, pero por cierto lo del material el tóxico es aquí ahí al fondo creo que era por ahí ¿no? no, lo voy a mirar ya que estoy aquí que va pero vamos parece ser que no que no que es abajo pero claro como he guardado lo que voy a hacer va a hacer buscar dónde tengo que ir ah, es esto eso es el ascensor funciona Ripley vale te diriges a un lugar llamado proyecto KG 348 avísame cuando llegues pues no sé qué hacer no sé si reiniciar es que he gastado combustible pero bueno tengo combustible no pasa nada da igual no voy a reiniciar voy a guardar y luego ahora sí que tengo que dar toda la vuelta así que bueno no tengo lanzallamas el lanzallamas es oh lanzallamas es Dios tío ¿me vas a dejar entrar? ahora está un poco bugueado pero bueno menos lo puedo usar que no me importa vamos a ver dónde tengo que llegar tengo que llegar aquí entonces es recto giro y recto y para abajo vamos a ver si llego vivo espero que sí vale pero definitivamente el lanzallamas es súper genial vale ahora giro a la derecha y todo recto y miremos que no haya babas que caigan vale por aquí nada hay más cámaras ahí y con aquí cámaras Jesús has tornudado así que he quitado las cámaras oye estoy usando el lanzallamas cada dos por tres estoy usando el lanzallamas cada dos por tres pues un momentito tab y todo recto esto es el momento que creo que quiero que use pero ya que estoy un momentito que creo que mi madre viene haciendo escándalos un momentito bueno pues al parecer justo en este momento eh han venido a recoger un paquete el cual no me han avisado que iban a venir a recoger ahora mismo así que bueno voy a tener que ir dejando por aquí el episodio que de todas maneras bueno nada más que me he quedado como un minuto y medio oh oh dios un momentito ya están haciendo escándalo ya están haciendo escándalo me están llamando directamente nada me tenía que haber cerrado el curso no sé porque lo he tenido abierto mientras que estaba grabando vaya tela vaya tela bueno pues ya he llegado aquí y y bueno pues vamos a dejar por aquí el episodio que espero que os haya gustado nos vemos en el próximo adiós